Y bueno, nos despedimos de Marta ayer, después de cinco días hermosos compartiendo con ella. Y hoy es el primer día, después de su visita, que estamos solos viajando, agarramos la ruta. Ya estamos en la provincia de Buenos Aires y empieza una nueva aventura. ¿Qué estamos haciendo? Mira, voy a el tanque lleno. Primera vez que llenamos el tanque. Nos da buena llorada. Autos, acceso permitido, dice ahí. Tres termas, sauna, cervecería, casa de té. Autos, servicio permitido. ¿No pasás por ahí? Sí. Hola, señora. ¿Dónde vamos? Hola, su tarde, además. ¿Dónde vamos? A ver, qué pano, ¿eh? Me gusta que nos incluyan ahí en un cartel, ¿no? Termas y motorhomes. La cantidad que deben venir. La cantidad que deben venir. Vamos a recorrer la tercera. Vamos a recorrer el tren. Vamos a recorrer el tren. Termas de Luro, un guía especial Mi nombre es Lucio, estamos acá en el complejo Termas de Luro Pará, 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 ¿quién es Lucio? Lucio es el dueño de las Termas de Luro que fuimos a hablar, le contamos que estábamos viajando le mostramos el motorhome y nos invitó a pasar el día en las Termas y además nos hizo un recorrido por el lugar así que gracias Lucio por la invitación yo voy a seguir editando el video Mi nombre es Lucio, estamos acá en el complejo Termas de Luro en el límite patagónico, si mostrás de este lado tenemos el río Colorado a nuestra derecha y eso divide la región patagónica de la región pampeana, estamos en la puerta de la Patagonia Pedro Luro es una ciudad que está a 120 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca, es un pueblito pequeño de unos 20.000 habitantes y bueno, todo se remonta a la historia acá en esta placa nos explica un poquito todo el Ministerio de Agricultura de la Nación estaban buscando petróleo en el año 1941 fue cuando terminó la obra porque no salió petróleo por suerte para todos nosotros no estaríamos acá no estaríamos acá ninguno de nosotros ni yo, ni los chicos, ni el perro, nadie es un agua que sale cristalina totalmente y después de un ratito por los minerales que tiene puntualmente uno de ellos que es el hierro que la mancha un poquito y se transforma en naranja de transparente naranja es un agua que tiene casi 130 gramos por litro y el mar para que se hagan una idea tiene 30 gramos por litro o sea, flotás flotás muchísimo tiene 4 veces la sal del mar y la gente viene a pasar el fin de semana un día, dos días vienen a pasar muchos días algunos algunos vienen los fines de semana vinos de casa tiene su propio vino ¿las son habitaciones? son habitaciones a este lado son 20 habitaciones y el pan y todo un café por aquí este del bar es un pasillo que hoy está muy lindo pero el día que está lloviendo hace mucho frío conecta la parte de las termas con el hotel entonces vos podés estar en cualquier lugar del hotel y no te mojar claro Ya tenemos nuestras pulseras Río ¿Para qué son las pulseras? ¿Para qué son? No sé ¿Cómo no sabes? ¿Para entrar a dónde? Para las piletas ¿Para entrar a las piletas? Así que ya vamos Acá llegamos a las piletas de afuera Esta dice que es la más fría Acá me animo a meterme ¿En la fría? No, no, en estas piletas digo No me atemorizo Hay que traer mallas viejas o oscuras Porque esta agua te mancha toda la ropa Acá estamos ¿Cómo está esa aguita? ¿Cómo está Río? Espectacular ¿Está calentita? Ahora estamos yendo a probar El fango El fango, fangoterapia Acá hay todo fango, abajo barro Y te podés pasar por el cuerpo Para que te haga bien a la piel La terapia corporal Tiene una quema ¿Cómo está? Hay un pote ¿Cómo está esta agua? Esta está más fengita Hame un pote, hame un pote Y tiene el fangoso ¿No es fangoso? Hame un pote Hame un pote ¿Un pote para qué? Para Yo traeme unos vasitos ¿Qué quieres hacer? Hacer quema con esto Y hago quema para 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 Buenas Buenas Veo El volante Acá Ay Acá Río está el chocho Porque hace pie ¿No? Estamos acá Porque Esta todavía Como que se enfrió mucho Y Este chorro Salir viendo Si se ve el humo Para el mate Así que nos estamos tirando Agüita ahí Es impresionante Lo caliente que sale O sea Esta es la temperatura Es impresionante Lo caliente que sale Esta es la temperatura Real Es muy caliente No pueden ponerla Con este Tienen que mantenerla Más fría Porque acá Parece que Se enfrió mucho Ahora Y así terminó Río Después de un día En las Termas de Luro Atardece en las Termas de Luro Ahí está el bondi Donde estacionamos Vamos a ver si se ve la playita Y aquí está el río Bonito atardecer Llegamos al río Colorado Que las Termas Tienen salida Toda una costanera Parquizada Linda Está atardeciendo Unos colores re lindos Acá lo tengo a río A Cococho Que anda buscando liebres O jabalís Se ve algo Río Acá vamos Por el senderito Hacia otra playita Del río Y así con estos colores Re lindos Nos despedimos De las Termas de Luro ¡Uuuh! Parrió Miren que maravilla Lo que encontramos En una plaza De Pedro Duro Compostera comunitaria Espectacular Nunca he visto hasta el momento Vamos a tirar acá La compostera Nosotros tenemos nuestro compost Casi siempre lleno Porque ponemos mucha verdura A ver acá Que encontramos Mirá Unas cajitas Este está más confundido Que turco en la neblina Vamos a sacarlo acá Hoy dormimos En la placita Bueno, placita Una plaza muy linda Así que Después del día de Termas Descansamos Y hoy Creo que toca de nuevo río Estamos recorriendo un poco El pueblo de Pedro Duro Muy tranquilo Las casas sin rejas Estamos yendo a la laguna A la salada No, 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 no No, no No, no No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Llegamos a la laguna salada La salada ¿Es salada el agua o no? Parece que es salada Yo no la probé, vos la probaste Yo la probé Es salada Lo confirmo Y es bajita también Muy bajita Ahí se ve el fondo de arena Pero es que ahí decía prohibido sangullirse Sí, porque decía baja profundidad Porque te haces torta si te haces un clavadito Bueno, la provincia de Buenos Aires En mi experiencia hay algo que tiene Es esto Pampa Lagunas O lugares de recreo lindos llenos de árboles Acá hay fogones Se ve re lindo la verdad para quedarse unos días Tremendo atardecer Los colores que estoy viendo desde el colectivo Estoy acá adentro porque Río se está bañando Pero hermoso Miren lo que es esta vista Impresionante Hay un panorama Con la puerta abierta Un espectáculo No hace frío No hay viento Una hermosura Bueno, acá estamos con el fueguito Se ve algo Se ve algo No se ve mucho Hola Nunca hacemos videos de De noche nunca, ¿no? Pensamos que no se ve nada Pero bueno, hay cosas que no No podemos dejarla para nosotros nada más Como este momento Mirá, no sé si se nota ya los colores Naranjas Del atardecer Difícil, pero vamos a tratar Bueno, ahí están Ahí están Este lugar es hermoso Muy recomendable Bueno, juguito Dinito Honguitos Atardecer Acá amanecimos enfrente En la Laguna Salada De Pedro Luro Pasamos una noche re linda Re tranquila Lo que se escucha atrás Es el colectivo Que encendimos motores Para salir a la ruta Rumbo a Bahía Blanca Vamos a ver si llegamos hoy En el momento En la Laguna Salada No hay ninguna En la Laguna Salada En la Laguna Salada Confirmamos Está a mi casa Y en laывает Incluso Lo que hay En la Laguna Salada En la Laguna Salada En la Laguna Salada Y en la Laguna Salada ¿Qué pasa con esa aguja del tanque? ¿Está llena? Uy, no se ve nada, ahí está. Vamos a pasar Bahía Blanca, vamos a ir por el costadito para luego agarrar la ruta 33. Y volvieron las montañas acá a la sierra de la provincia de Bogotá. Y volvieron las montañas.